Bueno, la Armada de Chile recibió con honores a un buque colombiano de investigaciones que recaló en Chile y el embajador colombiano en Chile, René Correa, expresó su agradecimiento y también dijo que Chile es el puente para que Colombia pueda llegar a la Antártida. Y obviamente nos dicen que están muy agradecidos con Chile por todo el apoyo que le está brindando. Recordemos que Chile es uno de los pioneros en cuanto a investigaciones en la Antártica. Este video no sé si va a tener derecho de autor, pero si lo pueden ver regálenme un me gusta y suscríbanse que es gratis. Y así, sin más, comencemos. A Valparaíso, en Chile, llegó el primer buque científico hecho en Colombia, el Simón Bolívar. El barco fue recibido con honores por la Armada chilena. Nicole Buitrago, buenas tardes y cuéntanos más de esta historia. Con honores lo recibieron. Ana Milena y televidentes, muy buenas tardes. Aquí en Valparaíso ya son las 4 y 26 de la tarde, dos horas de diferencia. Y sin duda, como usted lo mencionaba, este es uno de los capítulos más especiales que hemos vivido a bordo de este buque RC Simón Bolívar. El recibimiento por parte de esta tripulación de Chile, de la Armada de Chile, que ha recibido con honores a la tripulación colombiana. En medio de esta décima expedición científica rumbo a la Antártica. Pudimos hablar con colombianos, pero también nos encontramos con ciudadanos chilenos radicados acá, que se pegaron ese paseo para llegar a este muelle, el Molo Abrigo de Valparaíso. Y conocer el primer buque científico que ha arribado, que ha atracado aquí en este muelle tan importante de la primera base naval de Chile. La cooperación internacional en medio de estos 10 años de investigación científica por parte de Colombia sobre el continente blanco, sin duda, ha sido el ancla. Ese relacionamiento entre países para poder obtener resultados que permitan entender fenómenos tan complejos como el cambio climático. Por eso también estuvo presente el embajador de Colombia en Chile y encargado de los negocios en este país, René Correa. Escuchemos lo que dijo. Este buque con las capacidades científicas que tiene podrá equiparar a Colombia con los demás países que tienen, digamos, vanguardia en este tipo de investigaciones. Tenemos que estar muy agradecidos con la Armada de Chile y con el gobierno de Chile, porque Chile, en los 200 años de relaciones diplomáticas ininterrumpidas, es el puente de Colombia hacia la Antártica. Importante lo que dijo. La agenda será un poco agitada durante tres días que estaremos aquí en Valparaíso, porque la tripulación terminará de afinar detalles sobre los entrenamientos, especialmente por parte de la Armada de Chile, que brindarán a los navegantes, pero también a los buzos en aguas gélidas, aguas que están a temperaturas por debajo de un grado centígrado, y eso es lo que van a encontrar en Antártica. Así que la Armada de Chile va a entrenar a los tripulantes del buque colombiano para que puedan llegar a la Antártida. Claramente se puede ver el respeto que tiene Colombia a Chile, y por un lado lo toma como ejemplo. Gente, de paso vamos a conocer un poco el buque Arc Simón Bolívar, que fue construido totalmente con manos colombianas. Vamos a conocer un poquito. Esta gigantesca mole que ya navega por el Caribe es sin duda el mayor orgullo de la Armada Nacional. Es el buque más grande hasta ahora construido en los astilleros de Cotecmar, tecnología 100% colombiana, con una misión que hoy lo hace el buque más especial de toda la flota que surca nuestros mares. El ARC Simón Bolívar es una nave de investigación científica marina, dedicado a hacer realidad el sueño de biólogos, geólogos y profesionales de muchas áreas que podrán trabajar a bordo en cualquier parte del mundo. Fue diseñado y construido en la sede de Cotecmar en Cartagena desde el año 2019. A finales del año pasado estuvo listo, y desde comienzos de este 2020... ¡Qué rápido que lo hicieron! ...ha sido sometido a todo tipo de pruebas para emprender en cuestión de días una fascinante y ambiciosa misión. Viajar hasta el llamado corazón del mundo, la Antártica, para ser parte de una expedición científica histórica. Desde Buenaventura, uno de los puertos más importantes del país, zarpara con 100 tripulantes e investigadores con el mandato de contribuir al conocimiento científico. Antes de zarpar, el comandante de la Armada Nacional y el capitán del buque nos permitieron abordarlo por unas horas para conocer el monstruo por dentro. Llegamos a bordo de un helicóptero que hace parte del buque. Es decir, para que se hagan una idea del tamaño del ARC Simón Bolívar, tiene espacio para una aeronave. De la mano de su capitán lo recorrimos casi que en su totalidad. Comencemos por la cubierta. Estamos en la proa, el área donde tenemos nuestros elementos de cubierta, como el cabrestante, donde podemos desarrollar nuestras actividades de pondeo. Dos anclas. El buque desplaza 3.300 toneladas. Es el buque de mayor desplazamiento que tenemos en la Armada. Mira. Tiene una eslora de 83 metros, de eslora es el largo, y un ancho o manga de 16 metros. También lo que lo hace el buque más grande. Tenemos las balsas salvavidas. Tenemos los equipos sobre cubierta, como grúas, pórticos, winches. Aquí es donde podemos dejar contenedores, cinco contenedores. Acondicionar todo esto para toda la actividad que tengamos que ver con el mar. Para recolección de datos, para lanzamiento de equipos de investigación, para llevar contenedores. Esta es la zona de carga y de maniobra. ¡Qué inmenso es! Además, cuenta con un diseño especializado para navegar a través del hielo polar. Y este es su puente de mando. Siempre hay las 24 horas personal capacitado, idóneo, para controlar los equipos del puente para navegación o todas las máquinas o los sistemas y equipos de maquinaria para poder controlar el óptimo funcionamiento del buque. Esta es la carta electrónica y estos son los recorridos que hemos dado. Y nosotros estamos ahorita ahí en el centro del Golfo, de manera segura. Es prácticamente una ciudad flotante. Tiene todo para navegar por 30 días con 90 personas de manera ininterrumpida o por 45 días con 60 personas a bordo. Esta es un alojamiento tradicional que hay detrás. Como le dije, tiene su confort, su televisor, su nevera, su baño. Estos sí ya son ranchos más grandes. Los otros son camarotes de cuatro personas o de dos personas. Estos ya son dos ranchos de 15 personas. Contamos con una enfermería y tiene la capacidad de una sala de pequeña cirugía. Llegado al caso, si necesitamos hacer algún tipo de cirugía, pues con profesionales de la salud, médicos y enfermeros, podemos hacer la atención médica necesaria. Completo. Hola, el chef. ¿Cómo hago? Buenas tardes, chicos. Bienvenido. Son los cuartos fríos. Si quiere, puede seguir más adentro. Cuarto de bienes frescos, secos, congelados. Aquí es donde llevamos toda la... La comida. ...emastecimiento. Esta es el cuarto principal de tableros eléctricos. Aquí es donde se controla toda la energía, la corriente, el voltaje de todos los suministros del buque. Aquí está la consola de ingeniería, aquí es donde está la guardia. ¿Se acuerda que le comenté? En los dos sitios donde no se abandona, este es uno, donde están todos los tripulantes de guardia en temas de ingeniería. Su tamaño comercial le permite ser un laboratorio flotante en el que con submarinos y robots puede recoger muestras del lecho marino y hacer las investigaciones de rigor sobre la marcha. Tiene equipos para investigaciones geofísicas, investigaciones oceanográficas e hidrográficas y está equipado con laboratorios de geología. Es el laboratorio flotante más grande de Colombia. Aquí entramos a la zona de laboratorios en donde van a utilizar todas esas muestras, todos esos análisis, todos esos elementos que se tomaron del mar, que se tomaron y se recolectaron y se procesarán aquí en este lugar. Por esta escotilla entran las muestras, son unos pistons y aquí se van organizando y se van desarrollando las actividades científicas de investigación. Mirá que interesante. El cuarto de almacenamiento, ultracongelador, podemos almacenar nuestras hasta menos 92 grados centígrados. ¿Y ahí qué es? ¿Una oficina? Laboratorio húmedo. Es un laboratorio más resistente para condiciones abrasivas, químicos. Por eso está diseñado de una manera diferente y con los elementos, las condiciones de seguridad para ante cualquier emergencia. Aquí ya tenemos algo de carga, pero esta es otra zona donde está con puerta, se levanta, se saca ese equipo y se puede lanzar esta roseta hasta 6.000 metros. Todos los equipos que tenemos nos podemos hacer exploración hasta 7.000 metros y en hidrografía hasta 9.000 metros. ¡Qué impresión! La circulación entrenó en estos simuladores, que son otro de los grandes orgullos de la Armada Nacional. Están ubicados en la base naval en Cartagena y aquí se recrean escenas y condiciones que deberán enfrentar cuando hagan la travesía que los llevará hasta la Antártica. Este es el buque ARC Simón Bolívar, hasta ahora el secreto mejor guardado de nuestra Armada Nacional para desentrañar los misterios del corazón de la Tierra, a donde viajará con un objetivo, investigar las razones del calentamiento global. La verdad que lo tenían bien guardado porque yo no tenía idea, lo vine a conocer ahora buscando información y no tenía idea de este buque, es impresionante, qué tecnología que tienen en Colombia. La verdad felicito a todos los colombianos por este progreso que está teniendo la Armada. Ahora me intrigó porque quiero conocer el Cabo de Horno también. El Cabo de Horno es un buque chileno también, que es de investigaciones. Me había dado la intriga de conocer el Cabo de Hornos por dentro. Veo que hay un video, así que voy a grabar un video aparte, viéndolo como es adentro. Me dio mucha curiosidad, después que vi este de Colombia, me dio curiosidad conocer el de Chile por dentro, porque qué raro que uno no haya visto este video. Mirá, acá hay otro, un video un poco más largo. Nah, ya tenemos video para reaccionar. Gente, los invito a que se suscriban, dejen un buen me gusta para ver este próximo video. El Cabo de Horno, el buque científico de Chile. Un orgullo nacional también. Así que, gente, los invito nuevamente a que se suscriban, dejen un buen me gusta. Si sos nuevo, suscríbete. Gracias por ver el video y nos vemos. Adiós, que pasen muy bien.